muy buenas tardes a todos cómo van cómo andan un saludo enorme desde acá estamos esperando al chino maidana que ya se debe estar conectando cómo andan ahí está guillote acevedo neuroboxing se viene la bestia maciel un saludo enorme en unos días vamos a hacer un vivo con la bestia maciel médico de campeones también presente mucha gente que imagino que estarán esperando a marcos el chino maidana que se va a estar conectando germy suraca también está metido en el vivo cómo andan a esta guillote crack es el que va a ser se va a sumar ahora ese sí que crack en serio se va a sumar el chino lo estamos esperando mientras siguen mandando solicitudes pero bueno nos vamos a hacer con con el chino y agradecido a todos los que están mandando saludos todos los que se van sumando en el vivo de chino maidana promotion ayer estuvimos no si pudieron ver con acero cali la verdad que suma mañana va a estar lo como otra castro también creo que es a las 7 de la tarde creo que es a las 7 de la tarde va a estar marquitos aymar marcos aymar con con locomotora castro acá en chino maidana promotion así que aprovecho el tiempo para para vender también lo de mañana mientras esperamos que se meta el chino ahí está garrote lo que te gusta a lo que gastas en yerba y si hay jenny martínez también manda saludos un saludo desde el esama también santiago que siempre está metido en los vivos un fenómeno si gustavo la verdad es lo que estamos gastando en yerba la verdad que sí y cuesta conseguirlo encima es tremendo encima que sale cara cuesta conseguirla la yerba bueno ahí está un saludo a todos que se van sumando al vivo mientras esperamos a marcos el chino maidana si le quieren preguntar algo lo pueden escribir después leo la pregunta que tengan para el chino juan miraglio también un saludo adrián saso es que yerba me pregunta santiago la canarias el paquete amarillo de la canaria la verdad es bastante bueno corrientes ahí está corrientes metido en el vivo que hoy subió un fotón con locomotora castro y el chino maidana justamente los dos que van a estar en el vivo hoy el chino y mañana locomotora castro y le hacen preguntas a la bestia maciel también ahí está sin sour clothing este remerón tremendo de lealtad con rocky balboa y y nikki remerón la pueden conseguir ahí ahí está la marca que tiene unas remeras también del chino maidana agotada pero está tremenda la resa de esa remera que tiene ahí está keki le mandamos un saludo también bueno ahí ya hay una pregunta si pelearía contra maravilla martínez después le vamos a estar preguntando algo de eso ahí está nico aguante el chino y aguante river ahí están todos le gustó mucho a la gente la remera así que va a tener que hacer sin sour más más casacas le quería preguntar al chino si se va a meter de lleno en el boxeo con respecto a pelear y llegar de nuevo a lo más alto y bueno vamos a preguntárselo en un rato nada más yo lo veo bastante motivado los vivos que está haciendo el chino son tremendos están entrenando meto una hora de vivo a pleno entrenando prácticamente sin descanso entre ejercicio y ejercicio la está rompiendo ahí está natalia cali le mando un saludo enorme a natalia hace bastante que no hacemos las reuniones protocolares hace bastante que no la veo así que le mando un saludo enorme soy laulau también un saludo piraña que te incentivó a volver ahí está y creo que uno algo de lo que incentivó que lo de lo que lo motivó al chino fue fue este tema de la pelea con acero de pelear y subirse al rincón acero y después bueno medirse y ver cómo está para para seguir ahí se metió jorge acero cali también en el vivo le estamos esperando al chino tato un saludo enorme también saludos de santa fe andy fagón bueno mucha gente acá expectante esperando al chino al chino maidana que si no se pregunta el chino no puedo seguir tomando mate porque si tomo mate queda mal tengo que seguir hablando juan briñones también un fenómeno un fenómeno total lo molesto cada tanto obviamente por todos temas de de labura así que le mandamos un saludo enorme cali muy bueno el vivo de ayer manda santiago el coca box un genio grande martín tremenda nota con el chino ahí estábamos ayer así esperándolo al chino que ya se viene nieve box también también lo julian bueno mucha gente que se va metiendo siempre agradecer a toda la gente que está esperando y que va viendo toda la información ahí lo tenemos al chino maidana ya ya metido para que ingrese al vivo en su promotora en chino maidana promotion justamente de chino a chino va la nota va la nota de hoy ahí estamos ya le enviamos la solicitud para comenzar dale chino que quiero tomar un mate piraponcio ahí piden el vivo con masiel nico pase ahí lo estamos esperando a ver boxeo mundial nico jaime ahí está la banda de boxeo mundial tremendo saludos un abrazo que hace chino como anda chino todo bien todo bien loco bien 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 y vos todo tranquilo acá en la casa no que anda haciendo nada nada tranquilo en la casa al tope está renegando un poco con con Camilito y ahora estamos renegando con con un sobrinito en la casa Camilito está bien está durmiendo ah bueno chino te veo en los en los vivos que mandás que te mandás un vivo de una hora ahora estoy contrenuando te veo bastante motivado a veces entreno bastante viste hoy por ejemplo voy a entrenar acá por un rato a que hora a hora lo que pasa y no sé viste a la hora que me agarre gana ah está bien a veces y entreno 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 hasta que me canto un poco pero ¿qué estás haciendo? ¿viste? lo conecto vivo en Instagram y ahí me mantengo viste tranquilo y bueno un poco acompañado me siento con la gente ahí que que nos apoya a cada momento a cada paso que hagamos están haciendo el aguante sí 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 la verdad que cuando estoy ahí en los en los vivos tuyos es impresionante la cantidad de gente que se mete y se queda mirándote como le mandás abdominales cinta bolsa y la verdad que interacciona bastante con la gente y se te ve con mucha al menos yo te veo con mucha gana de arrancarle la cabeza a alguno a cero va a ser primero me parece sí no igual entreno porque quiero estar físicamente bien viste que en un momento estuve muy mal físicamente y bueno ahora pude lograr bajar un poco de peso y estar bien entonces me quiero mantener y para mantener tenés que entrenar no queda otra cuidate en la comida estás en setenta y pico ¿no Chino? ¿de kilos? en setenta y nueve ochenta ah bien sí Chino andás mirando algo en Netflix ¿sobes mirar películas? ¿sobes mirar algo? no 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 aguantame un rato ahí está el Chino con familiares en la casa parece que hay muchos niños alrededor de Chino Maidana ahí está ahí aparece el Team Maidana ahí está el Team Maidana está el Chino ordenando un poco acá estamos ordenando la familia Chino ¿te gustaría que hagan alguna vez algún documental en tu carrera? y sí me gustaría me gustaría me gustaría hacerlo a mí a mí yo lo haría sin actor ¿viste? ah claro claro sí 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 algo algo similar a lo que a lo que hizo Jordan claro no sí me gustaría porque qué sé yo yo sé mi historia ¿viste? sé todo de dónde vengo viviendo abajo todo todo la infancia estaría bueno pero bueno qué sé yo si algún día se da antes de que me muera siempre se hace siempre se hace después de que te morí sí esto es verdad sí esto es verdad eso es verdad Chino ¿sabés que hay un hay un suceso que fue muy particular? no sé que fue único en el boxeo porque la verdad no recuerdo todo lo que sucedió pero fue el tema de los guantes con Floyd ese día que acá en la Argentina ese fue un viernes que acá en la Argentina se decía se puede suspender la pelea con el Chino Floyd Malware no quiere pelear con los guantes que va a pelear el Chino ahí en ese momento ¿qué pasa eso? vos estando ahí dijiste o se te cruzó por la cabeza pensar el número uno del mundo en ese momento me tiene miedo o está cagado? no 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 se me pasó por la cabeza yo lo que en ese momento sí bueno supe que que iba a ser lo todo 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 para que para que le convenga a él la pelea para que él pueda ganar ¿viste? así que yo sabía que que estaba buscando la vuelta mira vos entonces yo me imaginé no sé si era si me tenía miedo o también precaución ¿viste? como que sacar ventaja digamos sí 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 ahora Chino ¿a quién admirás del boxeo y a quién admirás de tu vida o sea en tu vida personal? no el boxeo a todos los boxeadores a todos lo que han llegado lo que no lo que se quedaron por el camino lo que lo que intentaron ser campeón y no pudieron yo lo admiro porque tenés que estar ahí entrenando subir a pelear y bueno es una cosa que que no cualquiera lo hace ahí manda salud al Tano Richi que está está metido en el vigo saludos para el Tano ahí el gorro que lo compramos allá en Calafate en Calafate sí dice que Chino Chino en la vida ¿a quién admirás? en la vida como por ejemplo yo a mi viejo yo admiro a mi viejo últimamente estás pasando mucho tiempo con él ¿no? porque vi que estás subiendo bastante fotos con tu viejo sí estoy todo el tiempo con él un tipo fuerte se aguanta todo ¿viste? algo que yo lo admiro mucho Chino cuando cuando se da esta pelea con Floyd le ganás a Broner pasan algunos días la repercusión y después aparece esta pelea con Floyd Mayweather que vos contaste que podía haber sido paqueado también pero bueno termina siendo Floyd ¿a quién llamaste primero? ¿a quién llama el Chino Maidana primero emocionado a contarlo contento entusiasmado a decir mi próxima pelea es contra Floyd Mayweather? no yo no 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 llamé bueno sí yo no me acuerdo pero sí estaba recontento estaba recontento creo que a mi familia primero que le dije a mi señora necesito un café Mónica yo estoy en un cumpleaños señor por favor venga a hacer el café no y bueno lo primero que llamé viste a mi familia yo creo a mi señora a mi vieja a mi viejo todo recontento porque yo sabía que iba muy todo a las velas viste porque en esas peleas te dan vuelo para todo lo que quieras ¿qué te dijo tu viejo? yo llevé 30 creo 30 personas de acá ¿tu viejo qué te dijo cuando le dijiste papeleo con Mayweather? oh bueno ese bueno no sí mi viejo sabía que era una pelea difícil viste pero no todo el tiempo aconsejándome qué tenía que hacer y cómo pelear y cómo esto y cómo aquello todo recontento viste porque Mayweather en ese momento y yo creo que sigue siendo el número uno así que llegar a pelear con ese es algo ahí le mandamos un saludo a Pira Poncio a Pira Poncio y también ahí está ahí están los saludos Chino ahora con este tema de la compañía de Chino Maidana Promotion además de de tu papel como boxeador activo y también como promotor ¿tenés ganas en algún momento si te da de ser entrenador de boxeo o se lo descartás por completo? ¿cómo? ¿para qué? estaba leyendo un mensaje ahí un cosa ¿de quién? dice que dice que si se retoba si se retoba Mónica piña en la boca dice no no la violencia no muchacho ¿cómo me dijiste? Ah Chino si con esto con este tema de la promotora si vos además de tu papel activo como boxeador y de promotor en algún momento ¿tenés ganas de ser entrenador de algún boxeador o eso lo descartás por completo? No 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 lo descarto yo lo que quiero es yo creo que en el boxeo ya lo hice mucho hice demasiado en mi carrera yo creo que mi récord es positivo nunca perdí por enojado nunca me fui de una pelea llegué hasta el final siempre y bueno creo que hice mucho y ahora quiero hacer como promotor si se puede y tenemos la oportunidad a hacer cosas grandes con el boxeo estamos con Acero que le mando un saludo a mi primo Pileta a Altano Ricci a Corriente y T que también nos ayudan bastante y bueno a todos los chicos que están en el grupo nuestro de trabajo y le mando un saludo a todos y vamos a seguir para adelante que quiero nosotros queremos hacer cosas grandes y creo que lo vamos a lograr te tengo que te tengo que meter nuevamente Chino en este tema de del boxeo porque con respecto a vos como peleador porque hace unos días bueno ya lo has escuchado en varios lados seguro de que Maravilla Martínez dijo es un honor sería un honor vivir en el mismo ring con el Chino Mariano y pelear sería algo lindo para el país para nosotros dijo Maravilla Martínez que te generó a vos eso de parte de Maravilla Martínez que tiene muchas ganas también de volver al boxeo como se cortó un poquito la señal ahora se te ve perfecto Chino no sé que tocaste pero se te ve espectacular sí para eso cambié ahí un poco escúchame hace hace unos días también en una nota a Maravilla Martínez le preguntaron por vos y dijo que sería un honor para él subirse un ring con vos que te generó eso la verdad que yo necesidad de pelear no tengo no tengo necesidad de estar buscando rivales ni nada nosotros con Acero estamos por hacer la pelea porque qué sé yo él me desafió en un momento y yo acepté y bueno queremos tenemos una sociedad con él y bueno queremos hacer algo y bueno yo creo que haciendo ese ese evento esa pelea íbamos a pensar malas cosas íbamos a agarrar y bueno no se pudo dar ahora pero yo creo que más adelante sí se va a dar y después de eso voy a ver cómo me siento quiero ver cómo me siento ahí arriba con él y peleando y nada y después ver si tengo ganas o no o sea que yo no estoy buscando un rival digamos no estoy diciendo quiero pelear con él quiero pelear con aquel no para nada así que mi cabeza estaba enfocada en ser grande en el tema de promotor una empresa que tenemos chino-maidano promocion queremos ser reconocidos nacional o mundialmente si ya viste que esto del boxeo es una incógnita porque por ahí puede salir una oferta muy grande y viste que en estos momentos podemos hacer cualquier cosa estamos en cuarentena estamos un poco ahí desanimados y bueno cualquier cosa nos viene bien ahora chino ayer viste que estuve hablando por acá con acero y le dijo al chino le voy a arrancar la cabeza le digo mirá que yo lo veo entrenando de una barbaridad y le digo chico que vos me quedo tranquilo acero no que se yo yo creo que acero es un guerrero también viste hay que cuidarse pero creo que no va a tener chance conmigo ¿te quedó alguna ciudad que quieras conocer en tu vida? de acá está un montón con el museo pero te quedó algún lado que diga la verdad que me gustaría ir acá a conocer a pelear a promover una pelea pero me gustaría ir ahí la verdad que a mí yo de conocer mucho viste no me interesa mucho pero he conocido varios lugares he estado en lugares pero no salía a recorrer ni a conocer pero sí yo creo que China por esos lugares estaría bueno conocer en estos momentos no pero viste que algún día cuando pase toda aquella punta del país del mundo ¿sabés chino que en la nota viste que hiciste hace no sé un mes habrá sido que estuviste mano a mano con Gilberto Mendoza el presidente de la WBA la nota que te conoce mucho que te quiere mucho pero vos contaste algo que a mí me llamó la atención que creo que no lo habías contado nunca que tenía que ver con la pelea con Khan en la que vos perdés por puntos y vos contás el tema de los guantes que vos como que habías visto algo raro que te ponían mucha venda pero no le diste bola ya estabas por pelear estabas metido en la pelea y debe haber pasado el tiempo y vos en tu cabeza dijiste me pusieron mucha venda y como que sentiste que te vendieron te pasó en ese momento estaba Miguel Díaz en el rincón que él estaba trabajando con Pacquiao y con Robert con con este como es el entrenador de Pacquiao que se llama Fred Roth y bueno en un momento a mí el Khan no quería pelear con guantes de 8 cuando vos estás en ese peso vos decís que cuando un rival no está de acuerdo con los guantes pueden discutir y bueno llegar a un acuerdo si pelear con 10 o con 8 entonces Khan en ese momento no quería pelear con 8 y y bueno discutiendo así y bueno la pelea no se hace qué sé yo entonces dice Miguel Díaz déjame que yo voy a hablar ustedes espérenme acá yo hablo y arreglo todo fue habló con Fred Roth y bueno y vino y dijo vamos a pelear con 8 pero por qué vamos a pelear con 8 si no querían antes por qué pero porque él nos puso la venda una venda así era como de 2 la 11 en un momento yo miro la venda y digo bueno me ha puesto mucha venda yo no tengo problemas en las manos nunca me dolió la mano entonces bueno por algo será que me pone tanta venda viste el tipo sabe tanto daño en el boxeo por algo debe ser y bueno me quedé en el molde y bueno después me di cuenta después de la pelea que yo le pegaba le pegaba y no le hacía nada viste en cambio con los otros Wandy con buena venda yo lo hubiese soportado noqueado o algo seguro ahora dame un momento ahí que sigue el chilo con el fin Maidana que está algo rotado en la casa ahí lo tenemos ahí está la revancha con Khan es una cuenta ahora le preguntamos ahora le preguntamos cuando viene el chino ahí que está sigue ordenando el fin Maidana ahí está si no ahí apareció una pregunta ya sé que hace un rato dijiste que bueno hacés la pelea con Cali después arriba del ring ves cómo te sentís y qué sucede qué pasa pero te gustaría tener una revancha con Khan eh sí 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 yo creo que ahora le gano a Khan fácil no sé si fácil pero sí yo me siento me siento bien con mucha experiencia viste chino supongamos modo de juego supongamos que hacés un asado para boxeadores un día hacés un asado y decís voy a invitar boxeadores ¿a quiénes invitas? a todos a todos los boxeadores del país a todos los boxeadores del país a todos y si se puede afuera también nos juntamos a todos y hacemos una batalla acampada ahí y lo transmitiste en vivo a la que la robé estaría bueno viste qué sé yo todos los boxeadores retirados actuales claro estaría lindo estaría bueno chino ¿cuál fue el campamento que más disfrutaste? y yo creo que todos todos los campamentos disfruté todos muy lindos siempre yo estuve siempre con pileta en los campamentos viste y con pileta es siempre diversión todo diversión te reís la pasás bien chino ¿cuál cuál fue la pelea que más te jodió perder? perdiste la pelea y el otro día te levantaste de la cama caliente quiero la revancha mañana este lo quiero matar no las dos peleas que perdí con Cotelli y con Debon Alzana son peleas que yo hice las cosas mal que por eso perdí me di cuenta que los errores viste chiquitos se pagan caro y pero es parte también del aprendizaje del boxeo porque a medida que vas creciendo vas adaptando toda esa experiencia si 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 no eso es parte de la carrera viste del boxeo ahora sentís que cuando vuelvas para con la pelea que tenés con acero cuando se puede hacer ahí está el café para el chino mañana ahora sí sin nada chino no hay 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 un chocolate el chocolate con maní ahí está ahora sí ahora chino vos te te sentís hoy más inteligente más estratégico un boxeador mucho más inteligente más estratégico por la experiencia o te vas a dar cuenta cuando te subas al rincón acero no sí qué sé yo no sé si más inteligente pero más tranquilo viste más tranquilo más tranquilo yo creo que más tranquilo me falta el habano nomás para tomar café y chao te falta el francisco de miranda sí sí te falta eso nomás qué cómo es no yo me siento más tranquilo viste me parece a mí más tranquilo hay que ver cuando te subís al rincón quizás te subís endemoniado y a cero en 30 segundos lo mandás a la lona y después el otro día te van a querer romper todo va a ser así pero bueno ahora la vez que me quedó me quedó tu cara hace poco subí uno de los videos porque viste que se cumplieron seis años de tu pelea con Floyd entonces obviamente en las redes conmemoramos eso la verdad que la gente se emociona mucho con el himno con la pelea y la verdad que le diste lindo a Floyd y cuando dicen las tarjetas si lo dan ganador vos ponés una cara y te das vuelta como diciendo nada solo unos caraduras y te das vuelta ponés tarjetas te chorearon sentiste eso ni bien terminó la pelea pero ni bien terminó dijiste la gano ni bien termina que te levantiste viste que hay una foto espectacular levantando la mano cuando llena la campana ahí dijiste gané o empate no yo más o menos sabía me la esperaba la veía venir ah ustedes cuando preparaste la pelea con Robert García contentaron que si no lo tirabas al piso por más que le peguen no ibas a ganar sí era sabido tenía que ser una paliza mal mucha diferencia viste para que para que le pueda ganar en decisión imagínate más o menos como la de Bronner ahí lo tiraste dos veces a Bronner sí cómo le pegaste a Bronner ayer me llega el video por Facebook viste porque se viralizan mucho los videos y la de Bronner es impresionante como si hubiera sido ayer la pelea llega y llega y llega y la gente lo comparte y lo comparte y lo quiste acá a palo a le diste lindo y está buena la anécdota que contaste y te escuché contarla una vez sola te escuché contarla de que te lo pusiste en un hotel y que justo lo viste a Bronner que había como ninguneado a alguien no me acuerdo si habías dicho que era un boxeador un colega o un empleado del hotel no sé a quién ninguneó y vos dijiste a Eloy Pérez un boxeador que iba a pelear con él y o sea vos estabas hasta años de pelear con Bronner ni sabías que lo ibas a enfrentar algún día vos dijiste ojalá que algún día me toque enfrentarlo a este yo iba a pelear con con en San Luis y era con Diego y bueno ahí lo vi viste arrogante a él y bueno dije ojalá algún día me toque pero era bueno viste nos vamos a dar más pero sino hasta que se enfrentó con vos y así fue ¿cómo? que si Bronner te ganaba vos o si no se enfrentaba con vos directamente hoy seguíamos hablando de Bronner seguía saliendo campeón y yo creo que sí era un monstruo oh era bueno era bueno y contaste hace poco también que en una te mete una piña en el último round y que tuviste a nada de caer pero que te sacudió con una piña en el once en el once me pegó pero bueno ahí ahí me perdí yo estaba ahí no sabía ni dónde estaba entonces me va me mira el doctor bueno eso lo vi después en video viste yo no no me acordaba eso ni me acordaba porque después no sabía cómo habíamos ganado la pelea le pregunté a mi primo pileta che qué pasó ganamos pero por punto por no cabo no por punto me dijo ah pero es una barbaridad sí no si estaba no cabo me dejó no cabo en la mano esa si se ve bien claro que me pega viste bajo y me pega bien la mandíbula mirá vos y bueno y yo me acuerdo esa parte no me acuerdo pero más o menos me acuerdo ahí que Robert me dijo paramos queremos la pelea si parás la pelea vas a la tarjeta viste sí se parás la pelea y van a la tarjeta y con la tarjeta yo iba arriba ya y yo mi instinto le digo no 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 quiero seguir peleando viste entonces seguí pero podía haber parado la pelea y no corría el riesgo viste de que de que me de que me gane de que me enojeara viste porque yo yo estaba medio estaba medio sentido medio mareado excepto perder por knockout las viviste todas porque yo ahora que excepto perder por knockout las viviste todas porque yo ahora no me acuerdo si fue con Can o con Ortiz de que hay uno que te tira al piso que te mete una piña y vos en el piso parece que no te vas a levantar nunca más que te agarrás el estómago no sé cómo te pegaron que parece que no te vas a levantar con Amir Cam con Amir Cam con Cam esa fue tremenda si 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 esa fue tremenda esa me agarró abajo y bueno ahí me quedé sin nada viste y después me iba cuidando ahí me iba cuidando porque quedó sensible la parte esa quedó sensible te tocan de vuelta entonces me voy cuidando cuidando y y bueno llegó un momento que que ya empecé a sacar golpe también chino te voy a dar nombres y vos me vas a decir qué son o qué fueron en tu vida ¿está bien? dale el Tano Ricci un amigo sigue siendo Jorge Acero Cali una persona que conocí y bueno ahora somos sociedad así que somos socios digamos Walter Quiroga el médico de campeones es Walter Quintero eh Quintero perdón Quintero no un doctorazo mi doctor fue y sigue siendo hablé con él también en un mano a mano me dijo que ahora no me acuerdo si me dijo que estuvo en 10 o en 13 peleas no en las últimas 10 peleas tuyas ¿no? ¿o no te acordás? ¿cómo? Walter Quintero que estuvo en las últimas 10 peleas tuyas ¿no? sí 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 tremendo voy con otro Rafael Liendo él fue mi entrenador y ahora mi entrenador actualmente fue en un tiempo tuvimos la pelea con Cotelli en Alemania hicimos varias peleas juntos con Rafael y bueno una gran persona también y bueno hoy actualmente me está entrenando él a mi hermano también Pileta mi primo mi hermano primo hermano pero con Pileta somos como hermanos ¿y cómo sabe Pileta? ¿sabes que justamente ayer estaba hablando con Acero eso? de que viste que en el boxeo a diferencia del fútbol no se habla mucho de los que tienen enojo para ver para detectar talento viste que en el fútbol desconocido vos tenés bastantes personas que este sacó a Maradona a Messi los vio de chicos ya sabía que iban a ser crack y el boxeo no pasa mucho y Pileta tiene esto ¿no? de que ve un pibe de 11 12 años y dice este va a ser campeón este no este sí y la pega después vos sabés que a mí Pileta me decía ¿viste? vos sabés que hay un pibito así, así, asá que se parece como pelea a vos me decía siempre me decía como se parece como porque yo empecé cuando empecé Pileta siempre al lado mío siempre me vio pelear acá en el norte estuvo siempre al lado y bueno me dice pelea como pelea vos y es Castaño viste Brian Castaño ah sí me dice este va a ser campeón del mundo olvídate dice acordate lo que te digo y así fue Mirá vos voy con otro Colón de Santa Fe mi equipo es más grande qué buen año qué buen 2019 estuvo qué bien Colón la copa fue perdimos pero la vivimos lo festejamos como que si lo hubiésemos ganado cómo llovió esa final cómo ensució la lluvia la final la verdad que era era alguien que la metía ganado era una final fea por cómo llovió tanto sí 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 lo jodió la lluvia no sé si nos salvó de más goles o nos pagó de ganar voy con voy con voy con dos dos seguidos tu mamá y tu papá son los más grandes esos son por eso estoy acá y estoy como estoy Hugo Basilota mi sponsor le mando un saludo a Hugo Basilota que siempre nos apoyó a mí a mi hermano Hugo Basilota Marcelo Rossini gran sponsor nuestro y sigue sigue siendo sigue siendo Hugo y Marcelo Rossini y seguimos estando con él también así que un saludo para esa gente Gilbertico Mendoza Gilbertico Mendoza una gran persona nos dio mucha mano nos dio oportunidades estuvo siempre en cada pelea nuestra así que también bien Floyd Mayweather Floyd Mayweather y bueno fue un rival un rival un rival difícil Robert García un gran entrenador Contursi y Contursi fue manager un manager que los dos nos hicimos grandes mutuamente yo más que qué sé yo fue un manager no tengo muy buenas cosas que decir de él pero tengo buenas cosas pero lo último estuvo mal en algunas cosas y terminamos para la mierda así que no quiero hablar mucho de él listo el Luna Park el Luna Park para mí más que el Luna Park yo peleé ahí en el Luna Park pero a mí me gustan más las Vegas me gusta más el MGM ¿sabés que después del Luna Park yo te iba a decir el MGM? sí sí el MGM un gran estadio unos grandes recuerdos yo cuando veo la foto así del estadio ese me traen lindos recuerdos la joda después de la pelea la joda en Skylog encima vos terminaste bien las peleas siempre terminaste enteros que estaba bien estaba para la ducha la camisa es la única que que no que terminé más que no pude hacer nada que me fui a recostar coñerlo en la cabeza y relajarme y con gente que me esté cuidando por el tema de que viste que siempre tenés que estar unas ocho horas sin dormir cuando después de una pelea fuerte fue la de la de Brona ah mirá esa pelea estuve va fue fuerte la pelea fue una pelea dura entonces uno que tomaba precaución pero después del otro día ya estaba bien y por último Chino Margarita Margarita flor de pueblo mi pueblo mi pueblo ese pueblo que me vio nacer es un pueblo chiquito pero con buena gente le mandamos un saludo si hay gente de Margarita ahí conectados saludos grandes chino voy con un juego cortito son decisiones imposibles yo te voy a dar a elegir dos cosas son imposibles las dos pero vos tenés que elegir una no vale decir no eso eso no respondo son igual son live bueno arranco mientras mientras te tomás el café vivir en tu casa favorita pero en un barrio malo o vivir en una casa ¿cómo es? a ver decime decime de nuevo vivir en tu casa favorita pero en un barrio malo o vivir en una casa muy mala pero en tu barrio favorito yo creo que vivir en una casa muy mala en mi barrio favorito bien encontrar el amor verdadero pero ser pobre o ser multimillonario pero nunca en tu vida encontrar el amor verdadero no encontrar el amor verdadero siendo pobre chino preferís tener 10 años toda tu vida o 50 años toda tu vida no 50 años toda mi vida bien que te cuenten que te fuera un infiel o que no te cuenten nada nunca enterarte y no qué sé yo no sé no capaz que no que nunca enterarme ahora recordate que tenés que elegir una tener sexo todos los días de tu vida o una sola vez al mes no todos los días todos los días ojo con esta y no haya nadie en tu casamiento o que no haya nadie en tu entierro casamiento o entierro y no en el entierro en el casamiento para la joda que está lleno en el entierro bien qué preferís chino saber hablar con animales o saber todos los idiomas del mundo saber hablar con animales tenés varios ¿no? y tengo sí perro nomás perro y dos caballos ser el ser el más rico del mundo o ser inmortal ¿cómo? ser el más rico del mundo o ser inmortal no qué sé yo ser el más rico del mundo bien saber la fecha inmortal ¿eh? ¿cómo? inmortal ¿qué va a ser toda la vida? ¿viste? no sé aburrí sí yo pienso lo mismo ahora saber la fecha de tu muerte o la causa chino yo creo que la fecha ir siempre en ropa deportiva o ir siempre de traje me gustaría de traje bien ganar 100 mil dólares ya mismo o 10 millón 10 millones de dólares en 10 años no 10 millones de dólares en 10 años ¿preferís ver una película con los momentos más importantes de toda tu vida o ver un solo momento importante del futuro? no a ver un momento importante del futuro ir al pasado o o ir al futuro ir al futuro ser invisible o escuchar lo que la gente piensa ser invisible en el rinte vendría bárbaro sí en varias cosas chino no sentir sabores salados nunca más en tu vida o no sentir sabores dulces nunca más en tu vida no sabores salados no sentir más ¿tener más tiempo o tener más plata? tiempo ¿reencarnar en un gato o en un perro? ¿en un gato o en un perro? sí en un perro está bien y ya la última chino ¿no te terminaste el chocolate todavía? no 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 lo termino ¿viste? tengo un pedacito ahí lo dejo para mañana ah está bien forma parte de la dieta digamos o de cuidarte sí de calorías bien le hago el timachino ya para cerrar el juego no poder tomar cerveza nunca más en tu vida o lo único que podés tomar en tu vida es cerveza no no tomar nunca más bien bueno chino ahí está entonces bueno chino espero que le haya pasado que le haya pasado bien que te haya divertido un poco la gente yo quería hacer una nota diferente a todas las que venía venía viendo escuchando la verdad que estuviste en los últimos días haciendo muchas notas la gente pudo escuchar muchísimo un montón de cosas de tus peleas pero bueno yo quería llevarte a otro costado un poco más de juego un poco más íntimo comentando algo de algunas personas en particular y demás así que bueno chino espero que le haya pasado bien acá en tu canal chino mañana promotion también bueno dale la verdad que muy lindo muy lindo la charla me gustó así que vamos a seguir con chino mañana mañana chino mañana chino aprovecha para vender también que va a estar en este canal locomotora castro va a estar hablando con buenísimo lo vamos a mirar y acero cuando está acero estuvo ayer ya pasó me la perdí y la del tano la viste o te la perdiste ah el tano también estuvo no 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 me lo perdí no la del tano contó que la pelea que iba a ver a vos cuando llegó ya había terminado la pelea ah buenísima ah sí 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 y pileta pileta ya estuvo no con pileta se viene próximamente ah bueno esa la voy a ver también listo y la semana que viene ya está ya está la la vendo también se viene también mano a mano con TNT ah buenísimo buenísimo ah se vienen buenas notas eh estamos estamos trayendo a todo el mundo de los visteos acá Chino Mariana Promotion a pasar un buen rato a contar algunas cosas así que bueno Chino gracias y te mando un abrazo grande y nos estamos viendo cuando pase todo esto todo el tiempo pase loco chao 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 chino chino